Son 106.5 Son las 9, son las 9.38 minutos, bueno anunciar que esta noche a las 7.00 pm en el Polideportivo de las Caobas, a las 7.00 pm Las Palmas versus Mano Guayabo, y a las 8.30 El Hoyo versus Buenos Aires, que en el partido anterior hay un refuerzo del Hoyo, que se llama... ¿No podemos hacer lo de marketing ahí? Francisco, sí, pero mira... ¿Está ganando el Hoyo? ¿El Hoyo va a jugar? ¿Cómo que se llama? El Hoyo se llama... ¿Un refuerzo del Hoyo? Ah, el Hoyo juega bien. En el partido del miércoles, un refuerzo del Hoyo, que se llama... ¿Usted se imagina que el Hoyo, que veía el titular, que entierran al Hoyo? Se llama Francisco Dager, maletín. ¿Qué posición? El maletín, bueno, la anotó 40 puntos. ¡Epa! El Hoyo. Se anotó 40 puntos. Con 10 tiros de 3. Ah, no, se anotó... Ah, no, pues... Con 10 tiros de 3. El refuerzo del Hoyo, el refuerzo del Hoyo. O sea, el Hoyo está lejos de que lo entierren. Entonces... Porque es un base... El entierro es el último lugar. Repite los dos juegos que hay, los dos principales. Bueno, a las 7, las palmas, ver su mar guayabo... Pero a las 8.30 está el Hoyo frente a Buenos Aires. Entonces, el Hoyo tiene a Francisco Dager. Pero... ¿Tú te imaginas, Julio, que el Hoyo es la persona, no? Buenos Aires tiene a ya Michael Martínez. Es decir que... Muy fuerte, un saludo para los amigos de Michael Martínez. ¿De qué equipo está jugando? ¿De NBA lo que tenemos ahí? ¿De qué equipo está jugando ya Michael Martínez? NBA, de Buenos Aires. Voy a verlo. ¿Cuándo es eso hoy? Hoy, a las 8.30. A las 8.30. Así que ya lo sabe... Bueno, el general Zorrilla, que va esta noche... A ver el juego. Zorrilla Osuna. Y en el general Marcos Jiménez, que también va esta noche. Julio, Julio, pero para el año que viene... De vida salta. Julio, yo sé el valor y el peso específico que juegan algunos nombres en la tradición y demás. Pero para el año que viene vamos a evaluar una consultoría con el Hoyo. Pero eso... ¿A ti no te gusta el Hoyo? Porque todos los que... ¿Cuál es el problema? El Hoyo en 140, punto. Lo mejor es el Hoyo. ¡Tú no puedes responsabilizarte por eso! ¡Tú no puedes responsabilizarte por eso! Como siempre inicio con la palabra de Dios Proverbios 27 ¿Cómo sería Sabana Perdida en inglés? The Lost Field The Lost George ¿Ustedes se imaginan que Sabana Perdida se llame The Lost Field? No, no, no Todo el mundo quisiera mudarse para allá The Lost Field The Lost Field Y el hoyo sería La locura A Sabana Iglesias Cuando dicen en Estados Unidos que yo soy de Sabana Sheriff Y no Sabana, sino Pero bueno, miren Decía gracias al Dios soboroso, empiezo con Proverbios 27.9 Vamos a ver que hay muchas mujeres muertas No, esto es bueno para todos nosotros Ese machismo de la Biblia El bálsamo y el perfume alegran el corazón Y los consejos del amigo Alegran el alma Hay que siempre buscar los amigos Es una publicidad de la Biblia Hay que buscar los amigos para que nos aconsejen Miren, a propósito A propósito de amigos Y a propósito de todas estas cosas Estuve conversando ayer con Pepín Corripio A propósito de la verdad Dimos ayer Pepín está pegado en este programa Pero muy pegado Y nos está escuchando Un saludo especial Pero ayer Siempre habla de los amigos de Eury Dice, antes eran el men Sí, ahora Pepín Corripio Pero ayer Nosotros fue que dimos la noticia Amado, me ha asumido un perfil de liderazgo responsable Que yo soy su principal amigo Sí, 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 hombre Él ayer dio una declaración Nosotros la dimos también como primicia aquí A propósito de esta situación que se está dando Con la declaración de la Sociedad Dominicana de Diarios Y es muy importante la opinión de Don Pepín Corripio Porque él es el dueño De la mayor parte de los diarios Y entonces él me decía Eury, yo di esa declaración Porque yo entiendo que La Sociedad Dominicana de Diarios Tiene una justa preocupación Pero no supo canalizar La forma de esa preocupación Me explico Le decía él Le decía Yo creo que ciertamente Los funcionarios van a todos los programas Y los funcionarios tienen accesibilidad Cada vez que uno quiera hablar O algún medio quiera hablar con un funcionario Generalmente consigue Que el funcionario vaya A ver una declaración Con el presidente Hay una situación especial Pero es el presidente Me decía Es el presidente Hay que saber cómo manejar La situación del presidente Yo creo que la preocupación De la Sociedad Dominicana de Diarios Es tal vez que el presidente Pueda tener Cada cierto tiempo Un encuentro En el caso de los diarios Con los directores O con elementos que tengan que ver No solamente para hablar De la cotidianidad No solamente para tratar Los problemas que son noticias En ese momento Sino para poder compartir Y yo creo que en ese aspecto Hay una preocupación justa Me decía él Hay una preocupación justa Pero él Se entendió Que debía hacerse Esa declaración Yo creo que Que no fue bien manejada Me decía Don Pepín Y yo comparto Ese criterio Yo lo decía también En mi comentario En el día de ayer O sea Una cosa es usted decir No son accesibles El gobierno no está dando Información No accesible Y otra decir Bueno Hay mucha información Del gobierno Que de hecho Hay muchísima información Del gobierno Hay facilidad De los funcionarios Hay muchísima facilidad Todos los funcionarios Cada rato están en programas Y en muchísimas cosas Pero evidentemente El presidente Tiene una característica especial Que hay que entender El presidente Yo no me canso De decir eso Daniel es un presidente Muy especial Un presidente sumamente sencillo Sumamente tratable Como persona Que no se cree La ínfula De toda esta parafernalia Que implique el poder Sino que es un hombre sencillo Tranquilo Que tiene una característica Él No le gusta estar hablando Por hablar Él decía ayer Yo hablo ¿Cuándo hablo? Cuando tiene que hablar Y Margarita Da una declaración Que a mí me parece También muy importante Y dice Hay que saber administrar El silencio Sobre todo Cuando tú tienes Una función Importante Porque señor Lo que dice el presidente Influye en todos nosotros Lo que dice un funcionario Importante en cualquier área Influye en cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque una declaración Incorrecta del presidente Provoca situaciones En la sociedad Entonces el presidente Tiene que saber Cómo administrarse Muchos dirán Sí, pero Raúl Es bueno que él Una vez al año Dos veces al año Puede hacer un encuentro Con los directores de periódicos O con gente que le entienda Yo creo que eso es Que eso es factible Yo creo que el presidente Lo va a pensar Lo va a evaluar Él lo hizo En su primer año Tal vez lo Yo supongo que lo voy a hablar Pero sabiéndoselo plantear también Tú no puedes pedirle algo Al presidente Tratando de enrostrarle Otra cosa Que no es cierta Porque no es verdad Que los funcionarios No hablan No es verdad Que el gobierno No habla No es verdad Que no hay informaciones Este gobierno Da informaciones de más Y cada vez que usted quiera Además hay una ley De acceso a la información Que es obligatorio Que tiene que darla Si no se la da el funcionario Usted la busca Por vía de justicia No es cierto Que no hay información Hay una realidad Pero el presidente Hay que entenderlo Danilo No es un hombre De estar hablando Él habla Lo que dice la ley Su discurso Los 27 de febrero Y cuando por ejemplo Ayer estaba recibiendo Representantes Diplomáticos Y accesa a los medios Él habla Cuando él entiende Que debe hablar Y eso es correcto De parte de un presidente Porque yo decía Hemos tenido experiencia Y hay experiencia De varios presidentes No solo dominicanos Sino de América Latina Que precisamente Por hablar mucho Dañan lo bueno que hacen Entonces Danilo Es un hombre De hablar Haciendo Como decía José Martín La mejor forma de hablar Es hacer La mejor forma de decir Es hacer Eso lleva a la práctica El presidente Medina Entonces yo creo Que esta declaración De Pepín Corripe De alguna manera Ubica La declaración De la sociedad Dominicana de diarios Y plantea El centro De lo que realmente Se está buscando Que yo creo Que debe ser Una reflexión Importante Para el gobierno Me parece que si El presidente Medina Es un trabajólico Todo el mundo sabe Que el presidente Medina Trabaja De manera extraordinaria Está siempre haciendo algo Se pasa Cumpliendo con sus funciones Y Cuando Se reúne Con un grupo De personas Habla y dice Todo lo que tiene que decir Pero lógicamente Como él sabe Que sus declaraciones Públicas Tienen grandes Implicaciones Sabe manejar eso Y administrarse Muy bien Y es más Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Creo que es Si no el único Pienso que uno De los pocos presidentes Que en actividades Importantes Del gobierno Él siempre prefiere Que hable el responsable De eso Y él no habla Miren Es muy raro Habría que ver Habría que analizar La historia Habría que analizar De los presidentes Dominicanos Pero me da la impresión Por lo menos Lo que uno recuerda Siempre que había Por ejemplo Actividades en palacio De gran importancia Como por ejemplo República Digital O como varias cosas Importantes Que se han dado En palacio Siempre el presidente A final de cuentas Siempre hablaba Los otros presidentes Danilo no Danilo deja que cada quien Cumpla con su tarea Él se reúne con ellos Traza la orientación Tiene el control Pero en cada acción Que tiene que ver Con un funcionario Es ese funcionario El que tiene que dar la cara Y el que tiene que hablar Y yo creo que eso Es una buena acción Porque el liderazgo Del país Tiene que ser compartido El presidente Hay que cada vez más Hacerlo ver Que es parte de un equipo Y ese equipo Tiene sus tareas Tiene sus funciones Y por tanto También tiene sus méritos Y yo creo que en eso Se está manejando Muy bien La inquietud De que pueda Una vez al año Dos veces al año O cada cierto tiempo El tiempo que le entienda Conveniente Compartir Con en este caso Ahora los directores De periódicos Fue la sociedad de diario Que planteó eso Pero bueno Con los principales Como le ponen Líderes de opinión Era algo que hacía mucho El presidente Fernández Parece que a Danilo No le gusta mucho eso Pero bueno Compartir con Tal vez con amigos Con amigos comunicadores Con amigos de la prensa O con gente que le entienda Que de alguna manera Puede escucharlo Y darle algunas informaciones Entonces yo creo que sí Que valdría la pena Que lo pueda evaluar Y yo creo que el presidente Medina Que es un hombre también Muy receptivo Él siempre dice Que hay que saber Más escuchar Que oír Y yo siempre digo La diferencia entre escuchar Y oír Que el que te dice una cosa Simplemente tú Mi atención le pone Te entra por un oído Y te sale por el otro Pero cuando tú escuchas Le pones atención Evalúas lo que te están planteando Y además aportas Soluciones a las cosas Que te dicen Y yo sé que el presidente Medina Sabe manejar eso muy bien Esta inquietud De Pepín Corripio No la declaración Propiamente De la sociedad Dominicana de diarios Sino la inquietud Que hay Debe ser evaluada Por el presidente Medina Y ojalá haya Una salida interesante En ese aspecto Por otro lado Miren La Junta Monetaria Aprobó Lo que el gobernador Del Banco Central Había informado Y yo pienso Que eso es muy Trascendente plantearlo Sobre todo Para muchos sectores Las pymes Básicamente Que van a ser muy favorecidas ¿Qué aprobó La Junta Monetaria En el día de ayer? De La cantidad de dinero Que se Se tomó Del encaje legal A unos veinti y pico Mil millones Que daban todavía Once mil millones Sin ser prestados Ustedes se acuerdan Que a mediados de año Hubo una decisión De la Junta Monetaria De destinar Alrededor de veintidós mil millones De pesos Para ser prestado En el área Del sector agropecuario Y otros sectores Puntuales Con facilidades de tasas Y con facilidades de tiempo Ayer Como quedan todavía Once mil quinientos Catorce millones de pesos De eso La Junta Monetaria Por propuesta del gobernador Del Banco Central Decidió Que Se va a prestar ese dinero Y oigan esto Oigan que interesante esto A tasas De hasta un ocho por ciento Ocho por ciento Para los sectores Productivos En general Préstamos de consumo Y préstamos personales Ocho por ciento De tasas A cinco años Y para los préstamos Hipotecarios De vivienda Hasta un nueve por ciento También a un plazo De cinco años Esto es sumamente importante Porque Esto se va a entregar ¿Verdad? A los bancos respectivos Para que sean ofertados A los diversos sectores En este caso Las pymes Tienen un elemento especial ¿Cuáles son las pymes? Yo creo que Miraron bien Ahí la Junta Monetaria Y el gobernador De Banco Central Como se Ya se está implementando El reglamento De evaluación de activos Que hubo una modificación Se establece Que para las pymes Sobre todo las pymes Se creó Un nuevo Acáptico Que se llama Medianos Deudores Comerciales Que es básicamente Que es básicamente pymes O sea No son los grandotes Ni tampoco los pequeñitos Sino intermedios Que tenían Posibilidad de acceso Hasta veinticinco millones De pesos De préstamos En los bancos Era hasta ahí O sea Su límite era ese Luego aumentaron Ese límite A cuarenta millones Es decir Esos medianos Deudores Comerciales Pueden Ahora mismo Accesar A un crédito De hasta cuarenta millones De pesos En función De estas disposiciones Que ha planteado El Banco Central Y pueden accesar A estos once mil Quinientos millones De pesos Con esas facilidades Esto Lógicamente La intención Es dinamizar La economía Estamos en el último Trimestre del año Que es un trimestre Sumamente importante En términos comerciales Por lo que implica Verdad El Black Friday Y lo que implica Las navidades Pero por un elemento Que yo tuviera muy en cuenta Y es que Sobre todo el sector agropecuario Fue muy afectado este año Por las lluvias Y por las dos tormentas Que nos afectaron seriamente Y este sector Estaba siendo muy golpeado Por muchas razones Y entonces Como una forma De garantizar Que no se fuera a frenar El sector agropecuario Por falta de dinero Y como La mayor parte De la año En esa área En las áreas Donde han sido afectadas Tienen problemas Para De manera inmediata Para revitalizarse Entonces le van a dar facilidades En términos de Tiempo y tasas Pero también En términos de La posibilidad De accesar Con su historial De crédito Con un porcentaje mayor De préstamos Y con algunas facilidades especiales En función de esta realidad Yo creo que Estas medidas De la Junta Monetaria Propuesta por el gobernador Del Banco Central Van a contribuir Precisamente A que en este último trimestre Del año Podemos mantener El ritmo de crecimiento Y logremos la meta De que La economía dominicana Crezca alrededor De un 5% Como ha estado creciendo En los últimos años Bien señores Son las 9.53 minutos De inmediato Pablo Maquini Ah bueno Gracias De inmediato a la Junta